Esto, si lo haces desde aquí, queda muy bonito. Yo hice mis fotos que tengo y creo que yo hice todas las fotos. Y es que quedaron creo que mejor que las que me hicieron. No sé si quieres hacer la parte de acá, de la habitación, para que se vea la puerta y el armario. A ver, espera un segundo. Ahora cocina. Entonces...